Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiereme Como Soy, dijo que el apoyo de la ciudadanía a las actividades realizadas por la entidad es una muestra de su disposición para brindar espacio y valorar a las personas con condiciones especiales. Tenemos una disposición de la sociedad dominicana, los estamentos estatales, tenemos una primera dama, tres ministros, el alcalde apoyando todo esto. Esto tiene muchísimo sentido porque definitivamente para lograr una verdadera inclusión se necesita el apoyo del Estado Dominicano. Villanueva aclaró que el cumplir con el objetivo de crear una sociedad con una real inclusión laboral no es tarea sencilla. En países subdesarrollados como los que somos, donde hay tantas necesidades a nivel social, el lograr un cambio sustancial es difícil, las prioridades son muchas. Y si te puedo decir que nosotros con CRECE hemos visto cambios en la sociedad, es cierto. Las declaraciones fueron ofrecidas en el arco del concierto Celebro lo que somos, el cual contó con la presentación de Moza Lapara, Ilegales y Prince Rocks, el pasado sábado en el Palacio de los Deportes. Para el DNA, Joan de Cordero.